Hoy, desde Casa del Caramelo, me gustaría enseñaros este libro llamado La historia de los bonobos con gafas, de la editorial Calandraca, recomendado para niños y niñas a partir de 5 años de edad en adelante, con un total de 40 páginas y, como veis, de tapa dura. Los bonobos comían, viajaban y se modernizaban mientras las bonobas recolectaban comida y criaban a la prole. Pero ellos no aceptaban que las bonobas también pudiesen aprender y evolucionar. Los bonobos no dejaban que ellas aprendieran, porque no les convenía que abrieran los ojos y dejaran de trabajar gratis para ellos. Pero un día, las bonobas se cansaron y decidieron actuar. Se trata de un libro que se publicó por primera vez en el año 1976 y que se ha convertido ya en un clásico de la literatura infantil que reivindica los esfuerzos de las mujeres en una sociedad machista. Un día, las bonobas se cansaron de recoger frutas y bayas, nueces y semillas, raíces y brotes, y también de oír las cuatro palabras que ya salían de memoria y que comenzaban a aburrirles. Y decidieron cambiarse de bosque para poder hacer solo lo que deseaban hacer. Una bonoba plantó flores alrededor de los árboles. Otra plantó hierbas aromáticas que perfumaron todo el bosque. Una tercera hizo una flauta con una caña y aprendió a tocarla tan bien que los pangolinos y los lorilentos disfrutaron de maravillosas siestas, arrullados por aquella música. Como veis, se trata de un libro perfecto para las aulas, así como no podrá faltar en tu biblioteca de casa. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo, te dejo el enlace directo hasta ella. No olvides seguirnos en nuestro canal, donde seguiremos ofreciéndote novedades de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.